Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Ya conoce la historia usted, lo que ha pasado en torno al tema del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. El juez natural ya determinó y dio vía para que se dé la extradición. Sin embargo, el cuerpo de abogados aquí en el país presentará un recurso de apelación y será la corte en su pleno quien va a determinar si ratifica la resolución del juez natural o definitivamente la deniega. Pero antes, mire que la apoderada legal del expresidente, la abogada Rosa Elena Bonilla, ha manifestado en las últimas horas que ya existiría un cuerpo de abogados en Estados Unidos. Si es que lo extraditan al expresidente, bueno, darle estos servicios allá para su defensa. Escuchemos. Que aquel conocimiento de que si tienen o no un cuerpo de abogados listo para esto es precisamente una decisión de ellos. Yo entiendo que sí, pero yo no podría afirmarlo categóricamente porque no es algo que me consta personalmente. Bien, yo saludo a mi invitado esta tarde, Lester Ramírez de la ASJ. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Lester? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo interpretar lo que ha dicho la abogada Rosa Elena Bonilla, una de las apoderadas legales del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Es el trabajo de la defensa seguir apoyando a la persona que le está pagando su salario, sus honorarios. Y lo que siempre me llama la atención de estas situaciones donde se contrata un bufete en los Estados Unidos, así como también sucedió con el hermano del expresidente Hernández, es quién financia estos bufetes, quién financia la defensa en el extranjero. Bueno, esa es la gran pregunta. Espero que sean fondos y dineros del mismo expresidente Juan Orlando Hernández y que no sean fondos del Estado. Esperemos que así no sea, ¿no? Yo creo que esos son los temas de transparencia. Sabemos que en estos últimos días también se ha hablado mucho de la fortuna que llegaron a amasar la familia Hernández. Y según también tenemos entendido el día de hoy, ya la Procuraduría le solicitó al Ministerio Público la incautación de los bienes. Eso implicará también que posiblemente las cuentas bancarias también del expresidente Juan Orlando Hernández sean congeladas. Aquí no solamente habrá que congelar cuentas bancarias del expresidente Juan Orlando Hernández, sino también de todo su círculo de poder. Entonces, me parece que esto solamente es la punta del iceberg. ¿Usted cree que este recurso de apelación puede alcanzar el propósito de la defensa del expresidente Hernández? Bueno, tendremos que ver cuáles son los argumentos para apelar. Generalmente se apela cuando hay una falta de procedimiento o cuando el juez no tomó en cuenta algún tipo de información. Pero yo creo que en estos procesos de extradición, de nuevo, no es que el juez tiene que verificar si la calidad de la prueba es suficiente para generar una duda de culpabilidad o no. Yo creo que este es un procedimiento más administrativo, este tema de la solicitud de extradición. Entonces, va a ser muy difícil presentar o rebatir, se puede decir, ya la resolución del juez natural. Y yo creo que, como le dije al inicio, la defensa siempre, en todo caso, en todos los casos, va a ser lo posible, ya sea por dilatar el juicio o por buscar algún artilugio para defender o hacer valer los derechos que tiene su representado, incluso cuando son culpables ya. Mire, lo que usted ha manifestado en su intervención, este es el comunicado de la Procuraduría General de la República. El suscrito Procurador General de la República en cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en aras de valer y defender los intereses del Estado de Honduras, le insto que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posee a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, esto en razón de la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos de América, por formulación de cargos el 27 de enero del año 2022, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Extradición autorizada en fecha 16 de marzo por el juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo interpretar esto? ¿Procede esto en estos momentos, Lester, cuando todavía no se ha pronunciado la Corte sobre la apelación que va a presentar la defensa? Bueno, yo creo que, acordémonos de que las medidas de incautación son acciones totalmente separadas de cualquier proceso judicial y de cualquier otro procedimiento que se está dando. Yo creo que hay que comprender que la incautación se hace como, en estos casos, se hace como un mecanismo preventivo para que esos activos, esos bienes inmuebles, carros, casas, dinero, cuentas bancarias, cualquier tipo de propiedad, ya sea material o en líquido, no desaparezca. Entonces, lo están haciendo en torno a tomar una acción preventiva. Y creo que el Ministerio Público, ya en otras ocasiones y con otras personas que tampoco han estado procesadas, al menos judicialmente, ha tomado estas medidas de incautación de bienes de manera preventiva. Ya la ley de privación de dominio ya lo establece también. Entonces, yo creo que esto es parte del procedimiento normal. Aquí lo que debe ser garantizado es que una vez que se incauten estos bienes, se haga un inventario bien, bien detallado de todos los bienes y que estos bienes también sean administrados con la transparencia, con la rigurosidad y que no se pierdan. Porque esta es también una de las debilidades que siempre se les critica a instancias como la OAVI, que también están encargadas de, se puede decir, la administración de estos bienes más adelante. ¿Es la OAVI la que tiene que proceder a esta solicitud de la Procuraduría? No, la OAVI va a acatar la orden del juez de jurisdicción nacional. Perdón, hay un juez de privación de dominio. Y ese juez le va a ordenar a la OAVI hacer los aseguramientos del caso. ¿Vuelve a tener credibilidad el Poder Judicial luego de lo que ha pasado en las últimas horas? En este caso del expresidente, Lester. Es muy difícil ganarse la credibilidad con un acto. Yo creo que el problema que hemos tenido es que nos estamos dando cuenta de que había una estructura de poder. No creo que nos estábamos dando cuenta. Creo que todo el mundo sabía de que había un Estado cooptado, un Estado controlado por el presidente, llámese Poder Judicial, el mismo Congreso Nacional en su momento, las Fuerzas Armadas, la policía, incluso organizaciones del sector privado y también organizaciones de sociedad civil, hasta también líderes religiosos. Yo creo que hay que comprender los tentáculos del poder que van más allá del poder que el Estado mismo le da al presidente en estos momentos. Y hay que aprender de que este poder rápidamente se vuelve a concentrar. La tendencia es más bien la concentración del poder en vez de la, se puede decir, descentralización del poder. Lester, ¿por qué oculta tanto el Poder Judicial o por qué se vuelve tan lento el Poder Judicial en emitir órdenes de captura contra estas 32 solicitudes de extradición que descubrió esta comisión de diputados cuando hizo la investigación correspondiente? Bueno, yo creo que nos llamó mucho la sorpresa a todos de tener este número de extradiciones guardadas prácticamente. Creo que es importante también que los congresistas tengan acceso a los nombres de estas personas, pero que sean congresistas también, que no vayan con una agenda política. Yo creo que es muy importante eso porque posiblemente, es decir, en este país cualquier cosa, ya hemos aprendido, cualquier cosa puede suceder. Es decir, no solamente puede haber personas ahí ligadas al Partido Nacional, puede haber personas ligadas a otros partidos políticos también. Es decir, no es nada nuevo esto tampoco. Entonces, yo creo que si los congresistas van a pedir esta información, es importante que estos congresistas también tengan un nivel de respeto a la confidencialidad de esta información. Es decir, ir sin sesgo, sin ventaja y sin revanchismo político. Eso es lo que usted está diciendo. Totalmente de acuerdo, Ramón, porque mire, cuando vamos a hacer cosas así de manera vengativa, dañamos el orden social. Es decir, simplemente llegar al poder por vengarse de los últimos 12 años de no estar en el poder, eso no es cambiar el país. Eso es más bien hundirlo más en la violencia, hundirlo más en la polarización y hundirlo más en la pobreza. Yo creo que cuando una persona participa en un proceso electoral, sabemos de que ha sido unos años muy complicados, mucha represión, pero no solamente los partidos políticos han sufrido represión. De mi parte, a mí me han amenazado. En algún momento con los hospitales móviles me dijeron que me iban a poner un abogado para demandarme. Entonces, de alguna manera, todos nosotros, incluso ustedes como medios de comunicación, han vivido algún tipo de presión. Entonces, yo creo que ese revanchismo no viene a aunar al cambio que todos queremos. Bueno, yo tengo que ir a la pausa y me va a ayudar usted, Lester. Y me va a decir aquí en el programa quién es que lo amenazó en ese momento a usted. Vamos a la pausa. Ok, bueno. Le pregunto a Lester Ramírez de ASJ, quien lo amenazó a usted cuando denunció el tema de hospitales móviles. Bueno, no voy a decir nombre, obviamente por situaciones de riesgo a mi persona. Esta persona todavía está en Honduras y todavía tiene poder, pero sí le puedo decir que fue una persona cercana al Partido Nacional también. ¿Funcionario? Sí, un funcionario. Un funcionario. Y esta persona me dijo que no podía hablar sobre el dinero de los hospitales móviles para dónde se fuera el destino final porque iba a entrar a una situación de calumnia y difamación, pero en ningún momento yo había comentado que era alguien del Partido Nacional que se estaba beneficiando de esos dineros. Entonces, como ve, a la hora de la hora se sintieron aludidos cuando yo fui muy cuidadoso en no mencionar al partido político. Es decir... Esas son las cosas que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿no, Ramón? Lester, es decir, ¿usted conoció de otras personas que los intimidaron porque denunciaban actos de corrupción en el país? Sí, sí. Esa es parte de nuestro trabajo. Es decir, al tomar un trabajo de estos, aunque no es un trabajo de función pública, nosotros, yo en lo personal no tengo ningún cargo público ni tampoco tengo seguridad privada, pero si queremos hacer un aporte al país y un aporte de cambio, nos vamos a topar con estructuras de poder, ¿no? Y las amenazas se dicen de manera muy sutil y a veces también se dicen de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que uno en esto tiene que ser muy precavido y actuar de manera siempre profesional, siempre ético y no andar especulando. Ahora, ¿desde la ASJ cree que puede existir algún revanchismo político en Honduras y que esto puede provocar más conflictividad social y política en el país? Yo creo que si la justicia actúa de manera imparcial, de manera independiente, si se persigue a personas realmente por los actos que comete y no por el color político o el sector social en que se encuentra, si esto se puede poner feo, ¿no? Por eso es importante tener un sistema de justicia independiente, un Estado de Derecho que aplique la ley de manera imparcial y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Ese es el gran, se puede decir, deber que hay en este país, ¿no? Cuando tenemos un Estado de Derecho que va más allá de la aplicación de la ley, la gente se siente protegida del mismo Estado y eso yo creo que hay que entenderlo claramente, es decir, nosotros tenemos derechos individuales y la Constitución prácticamente nos defiende del mismo poder, así funcionan estos países, todos los países donde hay democracia. Ustedes hoy presentaron un informe acerca de la conflictividad en Honduras, me interesa hablar de esas cifras del conflicto de enero y febrero, ¿qué registran ustedes como ASJ? Bueno, nosotros empezamos este ejercicio el año pasado, si bien se acuerda, hicimos un estudio y un informe sobre conflictividad electoral y, bueno, hemos decidido continuar con este esfuerzo porque creo que es muy importante para que la población entienda y comprenda también la dinámica del conflicto. El conflicto es natural en la sociedad, es decir, incluso en nuestras familias tenemos conflictos que son saludables, ¿no? Porque implica tomar decisiones, implica mejorar las cosas. El problema es que cuando estos conflictos se resuelven de manera violenta y ese es el problema en Honduras, ¿no? En vez de llevarlo a la mesa y en vez de hablarlo de manera civil se convierte en una medición de la fuerza y eso ha sido prácticamente la tendencia en estos últimos años. ¿Qué encontramos en esta nueva medición? Bueno, encontramos de que tenemos en enero y febrero del 2022 tenemos 94 conflictos registrados. En comparación al año pasado, 2021, enero, febrero, únicamente se registraron 58. Eso quiere decir que hay un incremento sustancial de conflictos únicamente en estos primeros dos meses. ¿Y por qué se debe esto? Obviamente, la transición política que se está dando. Hay una transición política que para nosotros no es solamente una transición política, es una transición de país. Es importante entender de que después de 12 años del Partido Nacional en el gobierno dejó su marca y no solamente en las instituciones, la dejó en la sociedad, en la economía, en diferentes, se puede decir, aristas del país, del mundo, de la vida nacional. Y es importante que los nuevos gobernantes comprendan eso, que no solamente se trate de una consolidación del poder, es decir, simplemente entren y tomen los lugares que dejó el Partido Nacional en casa presidencial o en los diferentes ministerios, sino que comprendan también de que esa transición que ellos están haciendo tienen que incluir a otros sectores del país, porque si no, entonces van a generar mayor conflicto también. Porque es como le digo, no solamente es el gobierno que está cambiando, es el país que está cambiando. Y en esta transición de cambio de gobierno, de dirección, de cambio de quien conduce el timón del país, a mí me sorprendió lo que pasó en enero y febrero. Ustedes han acá establecido en lo económico todas las protestas que se dio en el sector salud sobre todo, simpatizantes de libre que buscaban un empleo, una chamba, como decimos, pero que se encontraron ahí con problemas en los hospitales públicos en ese sentido. El Estado de Derecho, también ustedes hablan precisamente de las masacres que se dieron comenzando este gobierno y en la parte política lo del decreto de amnistía que también afectó mucho la imagen de este nuevo gobierno. ¿Cómo articular esto? Mire, es muy interesante porque el conflicto político que usted acaba de mencionar al final, ese solamente se registraron 19 eventos de conflicto político, pero es el más, se puede decir, dañino en términos de la inestabilidad y el efecto que produce en el país. Cuando tenemos un conflicto político, no solamente son los empujones o los insultos que se vierten entre los políticos, es la sensación de que hay inestabilidad, de que hay incertidumbre, de que los políticos que tomaron posesión ahora en enero de lo que nos prometieron a los que están cumpliendo, hay una diferencia y con eso la población se produce es un desencanto, se produce una desconfianza, un sentimiento de que volvemos a lo mismo y además de eso tiene ramificaciones económicas, la gente no quiere invertir, la inversión extranjera también ya lo ha pensado veces, en términos también sociales produce polarización social, es decir, produce que nosotros los ciudadanos dejemos de hablarnos, dejemos de resolver nuestros problemas de manera civil y empecemos a insultarnos de nuevo, es decir, el conflicto político en sí, en ese sentido tiene un impacto sistémico muy nocivo en el país y por eso la clave de toda transición política es que sea una transición estable y para que sea una transición estable necesitamos que las nuevas autoridades del gobierno en el Congreso Nacional también incorporen e incluyan a sectores de diferentes segmentos de la población e incluso personas y grupos que posiblemente no comulguen ideológicamente porque el país de hoy Honduras de hoy es sumamente plural es sumamente diverso es sumamente complejo también y no podemos únicamente estar imponiendo lo que nosotros queremos como gobierno eso lo vimos con el Partido Nacional como el resultado nefasto que tuvimos con la reelección entonces eso es como el llamamiento no queremos ser alarmistas yo creo que no podemos llegar a conclusiones de que las cosas están mal lo que sí es que queremos advertir de que hay que siempre encarrilar este proceso de transición para que sea lo más estable posible porque de esa manera si el gobierno gana todo ganamos perfecto voy a la segunda pausa y regreso aquí para platicar con Lester Ramírez de la ASJ Bueno hemos llegado a un consenso y le agradezco al doctor Hugo Noé Pino la oportunidad que nos dio y a nuestra representante la licenciada Dunia Jiménez que estaba en esa comisión dictaminadora llegamos ayer después de varias horas a definir lo que era la primera línea ahí quedaron más de 10 profesiones y entre técnicos y profesionales universitarios que son de la primera línea así que nadie debe de temer eso garantiza la estabilidad de más de 12 mil personas creo que hemos hecho lo correcto y la justicia para el personal de primera línea y sin embargo le dejamos la posibilidad al ministro de que él vea caso por caso de otro tipo de personal que pueda estar cumpliendo una labor incluso administrativa y que se haga merecedor de un acuerdo permanente con el gobierno así que creo que hemos cumplido garantizamos la estabilidad laboral de la primera línea este es el personal que prácticamente quedaría fuera de la derogación de estos decretos principalmente el 47 de 2021 cocina y mantenimiento informática vigilancia los morgueros admisión y archivo lavandería biomédica relaciones públicas que ahí entran los comunicadores sociales almacenes de medicamentos e insumos y conserjes bueno por todos ellos habrá que hacer algo hombre necesitan también en el trabajo y yo quiero apelar por mis compañeros periodistas si mis compañeros periodistas estaban ahí en plena pandemia en primera línea también dando a conocer boletines dando a conocer la situación de los hospitales públicos dando a conocer al pueblo cómo avanzaba la pandemia ahí estaban mis colegas periodistas esta tarde yo apelo para que tengan conciencia señor ministro de la salud por favor fíjese en el trabajo que han hecho los periodistas en este tiempo de pandemia ahí en los hospitales públicos cómo cómo interpreta usted esto Lester Ramírez antes de concluir el programa por favor bueno mire yo creo que esto siempre pasa en todo cambio de gobierno siempre la tradición de hacer barridas es la tradición que tenemos y ese es el problema de no tener realmente un sistema de servicio civil profesionalizado donde las personas puedan hacer una carrera en el sector público somos de los pocos países además yo creo que nosotros y posiblemente Haití y el resto de América Latina tiene un servicio profesionalizado y no quiere decir de que tienen que ser todos universitarios tienen que ser de que pasen procesos de concurso que tengan sus derechos pero que también tengan sus deberes y generalmente y esto es muy importante enfatizarlo los países que tienen un servicio civil de carrera en salud en educación son los países menos corruptos que hay ¿por qué? porque cuando entran estos empleados públicos a través del clientelismo político ellos ya vienen con el chip de que solo van a estar cuatro años y en esos cuatro años tienen que hacer el dinero que tienen que hacer y hacer las cosas que tienen que hacer entonces esta es parte de la cultura nuestra y por eso es que nos consideramos un país subdesarrollado tenemos una administración pública muy muy deficitaria bien gracias Leste Ramírez de Gobernación y Transparencia y Gobernanza de ASJ muy amable por participar en Día Político a la orden Ramón muchas gracias yo le insisto al ministro de salud y al colegio de periodistas de Honduras hagan algo los colegas que estaban ahí en primera fila merecen tener su acuerdo su permanencia en estos cargos porque también estuvieron ahí partiéndose el pecho si usted lo quiere interpretar así exponiéndose ellos y sus familias en este tiempo de pandemia hasta aquí el programa de hoy que pase usted una feliz noche Música 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 Música